Kiev, Ucrania, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, afirmó que las claves de su equipo, que disputa el sábado contra el Liverpool su quinta cuarta final de Champions en Cinco ediciones, han sido, hambre, ilusión y motivación, Sergio Ramos durante la conferencia de prensa con el Real Madrid, AFS, la clave es el hambre y la ambición, aparte del gran grupo que Tenemos, en el que todo vamos en la misma dirección, que no hay agos, ni temas extradeportivos que nos puedan influir, hemos tenido un objetivo claro, todos somos importantes y Es bueno mantener esa claridad, mantener ese hambre, ilusión y motivación ha sido la clave, Ramos vuelve al Estadio Olímpico de Kiev, donde ganó la Eurocopa de 2012 con España Al derrotar a Italia por 4 a 0 en la final, participa quien será el campeón de la Champions League, Real Madrid-Liverpool, ya votaron cinco personas a Ucrania, le tengo cariño Porque me trae buenos recuerdos, fuimos campeones y volver es gratificante, hay muchos españoles que no han podido venir por lejanía y costo y es una lástima, dijo, Sergio Ramos Durante el entrenamiento del Real Madrid, AFS indicó que es muy temprano para comparar a Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, con Leo Messi o Cristiano Ronaldo, Fútbol Fútbol Salah Interrumpirá el ayuno de Ramadán por la final de la Champions League, para mí compararlo a Messi o Cristiano es entrar en otra órbita, hay jugadores de moda, que pasan Y otros que se quedan, es un grandísimo jugador, la opinión de compararle con Messi o Cristiano es respetable, ha demostrado que es muy buen jugador, tiene oportunidad de reivindicarse Durante años como han hecho ellos dos pero que sea después de la final, explicó, el capitán madridista respondió afirmativamente cuando se le preguntó si había sentido que había infravalorado La temporada del equipo, ensalzado al mismo tiempo a su rival, el Liverpool, lo hemos sentido, pero al final cuando más se resalta al rival, más valor tiene la victoria, hemos Eliminado al campeón de cada liga, PSG, Juventud, Bayern, y ahora nos toca rematar la faena, el Liverpool no son solo tres jugadores, se van a dejar la vida ahí Es una cita única, no nos ha que se hable más de los rivales, vivimos al margen de la crítica y los halagos, este equipo siempre ha tenido la mente muy Limpia y muy clara, indicó, Sergio Ramos durante el entrenamiento del Real Madrid Ahora se te ofrece jugar una final de Champions, es un privilegio jugarla y poder hacer historia, sobra motivación Con este escenario, añadió, esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol FC Real Madrid Sergio Ramos UEFA Champions League